hola cómo están yo soy enma y bienvenidas a este canal hoy vamos a estar haciendo esta puntada que está muy bonita y sobre todo y lo mejor es que es súper fácil de hacer entonces para comenzar vamos a utilizar hilo de color verde hierba verde claro verde no sé el que le guste y la vamos a usar en hebra sencilla nos vamos a ubicar en uno de los lados del pétalo menos que sea el centro y vamos a comenzar haciendo puntadas largas en forma horizontal al pétalo vamos a estar llenando todo el pétalo con esta puntada recuerden que para que esta puntada les quede bien debemos de tratar de no socar el hilo y también de hacer la puntada lo más cerca posible a la anterior que no nos sobre demasiado espacio hay que hacerla despacio para que para que la separación entre una puntada y otra sea más o menos la misma entre más similitud haya entre todas las puntadas más bonita les va a quedar pero para eso necesitamos hacerlo con paciencia todo con paciencia sale hermoso si no miran ustedes que fueron hecho con paciencia y son hermosas y talentosas sé que son talentosas desde el momento en que buscan este tipo de vídeos para aprender nuevas puntadas entonces desde ahí yo sé que ustedes son talentosas bueno entonces yo voy a continuar haciendo toda esta puntada hasta rellenar el pétalo bueno como pueden ver ya terminé de rellenar el pétalo ahora nos vamos a cambiar a otro color de hilo en este caso estoy usando rosado y la voy voy a hacer doble hebra entonces nos vamos a ubicar aquí en la mitad del pétalo en la parte inferior y ahora vamos a hacer una puntada ojal desde la parte inferior del pétalo hasta un poco llegando al extremo superior clavamos la aguja y ahora vamos a salir por la parte de abajo a un ladito de donde hicimos la primera puntada ahora vamos a ir haciendo como puntada ojal teniendo el cuidado de agarrar las dos hebras que pertenecen a este lado tenemos que dejar dos hebras para acá y estas dos entonces sobre estas dos hebras de aquí vamos a hacer puntada ojal sin apretar el hilo porque si lo apretamos la puntada no va a salir no va a salir bonita les va a quedar como nudo y no es un nudo lo que queremos miren así con cuidadito vamos a ir haciendo esta puntada hasta llegar a rellenar los dos lados las dos hebras aquí ya casi estamos terminando aquí en este pedacito vamos a tratar de hacer unas dos puntadas si es posible y ahí de un solo nos pasamos para la otra hebra igual con cuidadito vamos a ir haciéndolo hasta que lleguemos a la parte inferior del pétalo bueno aquí ya estoy terminando esta sería la última puntada que hago ya se me está acabando el hilo vamos a ver y ahí vamos ahí vamos lo logramos bueno entonces aquí clavamos la aguja entonces ahora con el mismo color de hilo y siempre en doble hebra vamos a salir en esa parte que están viendo en la parte inferior pero tratando de salir adentro del de la puntada que hicimos anteriormente entonces ahora vamos a hacer la misma puntada ojal pero ahora la vamos a ir haciendo desde desde esta desde donde están viendo desde esta puntada no sé cómo explicarles eso desde la puntada que hicimos en el principio y luego hacemos un piquetito con la aguja y estiramos un poco volvemos a siempre vamos a ir agarrando esta puntadita de aquí y luego clavamos la aguja en la tela así volvemos a meternos cada cada ahí ustedes van a ir viendo los huequitos que tienen en cada huequito se van a ir metiendo y van a ir peñizcando la tela también ahí vamos nos metemos en este huequito y luego hacemos un peñizquito y tenemos que tener cuidado de salir con la aguja exactamente pueden hacerlo así como lo hago yo aquí que agarro un pedacito del de la puntada anterior o que quede al ras pero que no les sobre espacio porque si les sobre espacio no les va a salir bien la puntada y va quedando como montada parece que fueron la misma puntada del paso del pétalo anterior entonces aquí nos metemos otra vez aquí hacemos otra vez el piquetito ya casi estamos llegando a la parte superior vamos siempre haciendo la misma puntada con cuidadito ahí está y ahora esta la vamos a llevar hasta el centro o la puntita del pétalo no sé como le llamen ustedes ahí vamos tengo un hilo aquí que está mal tensado tengo que arreglarlo ahí va bueno ahí llegamos a la punta cuando hayamos llegado a esa parte voy a arreglar el hilo que tengo aquí mal tensado para que no me siga estorbando cuando hayamos llegado a esa parte es importante que en vez de seguir haciendo la puntada de un solo claven la aguja para que fijen esa puntada porque si no lo hacen no les va a salir bien se les va a ver feo y después van a decir bueno y porque a mí no me sale bien y es por eso entonces cuando ya la hayan fijado vamos a volver a salir aquí en medio de la puntada que acaban de hacer y ahí si podemos continuar trabajando hasta llegar a la parte inferior del pétalo entonces seguimos haciendo la misma puntada todavía está un poco ahí está y yo voy a continuar hasta terminar para el borde del pétalo yo voy a utilizar el mismo tono el mismo color de hilo que utilicé para hacer el el fondo el mismo tono de verde voy a usar cuatro hebras y vamos a clavar la aguja parece que hay demasiado hilo lo vamos a hacer por partes clavamos la aguja al otro lado ahora sobre esta hilo verde que tenemos aquí vamos a trabajar dos veces una y dos y dos volvemos a clavar la aguja un poquito más adelante salimos al otro lado y sobre esta hebra trabajamos dos veces siempre teniendo este hilo agarrado hacemos una vez agarro el hilo y paso la segunda vez y ahí está vuelvo a clavar la aguja para sacar que nos quede la hebra salgo a un lado y sobre esta hebra paso una y dos veces voy a continuar hasta terminar y miren antes de continuar quería darles otro tip porque he visto que algunas personas me han dicho en mensajes que no saben cómo hacer para que les quede esta puntita así pues como pueden ver yo aquí ya llegué hasta donde el dibujo da entonces yo en vez de venirme ahorita para este lado a trabajar lo que hago es que hago otra puntada aunque aquí ya no tenga nada hago otra puntada hacia arriba pasamos dos veces por el mismo lugar y ahora aquí clavo la aguja voy a fijar esa puntada y luego voy a volver a salir ahí en medio de esa un poquito abajo no en medio perdón pero que quede pegadita ahí y ahora sí voy a continuar haciendo la puntada hacia abajo meto la aguja salgo a un lado y sobre la puntada que se me formó entonces metemos la aguja dos veces y así vamos a ir hasta terminar toda el borde de la flor pues entonces para las que tenían esa curiosidad y me habían estado preguntando así es como hago yo que me queden las puntitas bien hechitas y así es como quedó el resultado final de este video de esta puntada espero les haya gustado y si fue así por favor comentenla aquí abajito compartan este video porque eso me ayudan demasiado denle like a este canal suscríbanse a él y nos vemos pronto bye